Desde hace tiempo ha habido cierta tendencia, ha habido un cierto interés en este caso en buscar culpables en el incendio, con ninguna relación, ninguna vinculación a incendios anteriores. El celo que ha habido ahora en este incendio, en buscar las causas de incendios, no se ha producido en incendios anteriores en los últimos años. La verdad que para mí es muy extraño porque estas circunstancias se han producido de esta manera, porque esta presión permanente desde ciertos sectores de este tiempo para que se investigara en profundidad y sobre todo sentando siempre el foco del problema en las fiestas de este barrio, es una realidad objetiva que se ha producido, no sé por qué, pero se ha producido así. Y yo creo que con estas consecuencias en estos momentos, a partir de ahora, pues indudablemente viene lo que decía antes, que se aporte las pruebas, que se pueda solventar la situación de unas personas humildes que su daño ha sido trabajar por su pueblo, por su barrio, disponiendo de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo personal para organizar una fiesta para todos los vecinos. Vamos a hablar con el diputado nacional, José Luis Perestelo, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Señor Perestelo, buenos días. Buenos días, don José, buenos días a todos los oyentes. Digo que desde el primer momento se especuló con que ese incendio se hubiera provocado por el lanzamiento de cohetes. Bien, yo creo que es un comentario que se realizó por algunas personas, pero indudablemente nadie de manera oficial había dicho que se hayan producido por los voladores. Es más, los propios fabricantes de voladores, la pirotecnia de La Palma, me garantizan permanentemente que un volador es capaz e incapaz de producir un incendio de estas características. En todo caso, hay una investigación, hay un informe que acabas de leer que indudablemente recoge algunas cosas que parecen obviedades, pero parece que hay otras cosas que no son exactamente así como se pueden plantear una investigación, según mi criterio, pero en todo caso respetamos la investigación y respetamos el criterio que se está estableciendo. Luego, lo que no sé es si había prohibición, debido a cómo estaba el tiempo en aquellos días, para hacer ese tipo de actos. Bien, la verdad es que me parece que había prohibición de tirar fuegos artificiales, no sé si así voladores, porque creo que la reglamentación que establece la prohibición o no de tirar pilotécnicas está vinculada al tipo de 100 voladores, o son fuegos artificiales de mayor peso. La verdad es que es un tema que no conozco en profundidad, pero indudablemente a mí me parece que era un día en el que sí, que los fuegos artificiales estaban prohibidos, fundamentalmente porque había un fuerte viento y mucho calor. Otra cosa es los voladores que siempre se tiran en las fiestas, incluso ponen en el programa cuando las comisiones de fiestas preparan las fiestas, es tradicional en todos los pueblos y en todos los barrios de la isla de La Palma, y yo creo que también en Canarias. Y la verdad es que culpar a la comisión de fiestas de que alguien por la noche que tira un volador me parece que es tener tres víctimas más del incendio, porque los voladores no solo los tiran en la comisión de fiestas, hay personas que tienen promesas a su patrón, a las fiestas de su barrio, y lanzan voladores que los compran ellos individualmente y los lanzan sin contar con nadie. Es decir, la verdad es que hay que respetar el trabajo de investigación, pero por supuesto también en mi caso ser solidario con la comisión de fiestas. Yo he estado trabajando en comisiones de fiestas muchos años y las comisiones de fiestas son personas sacrificadas que trabajan casi en un esfuerzo por hacer una fiesta para los demás. Si además corren ese riesgo, a partir de ahora va a ser muy difícil encontrar personas que estén predispuestas a preparar a trabajar con una comisión de fiestas. Pues claro, aquí lo principal es que han imputado a tres personas del pueblo, que ahora se las verán y se las desearán. Aunque no hay secreto de sumario, el sumario está abierto para que se defiendan y se personen todos aquellos que quieran. Pero desde luego esto es una espada de damocles sobre estas tres personas, ¿no? Sí, yo creo que mi preocupación en estos momentos están en estas tres personas. Las palabras que me vienen son solidaridad con estas personas y esperar y desear que se busquen los argumentos suficientes para que estas personas queden, vamos, que no tengan ninguna acusación en firme y que por tanto no tengan que pagar por algo que seguramente, estoy completamente convencido, no hicieron ello. Los fuegos de los últimos años en verano, las fiestas en La Palma, el cabildo ha hecho un esfuerzo notable para colaborar con las fiestas, disponiendo incluso de retenes de medioambientes especiales con motivos de celebraciones tradicionales, como por ejemplo los globos por el Día de las Cruces, en una época de menos calor como el mes de mayo, o también con los focos artificiales de todas las fiestas, con la Asociación de Bomberos Voluntarios, con los grupos de protección civil, Alfa Tango y Aea, y en definitiva intentando con las policías locales evitar que se produzcan un incendio para que se pueda mantener la tradición de los fuegos artificiales. Está claro que en este caso no había fuegos artificiales previstos y por tanto no existía ese dispositivo de seguridad. Que el fuego no fue un volador, pues es lo que habrá que investigar, pero en todo caso habrá que delimitar responsabilidad de una comisión de fiestas que en absoluto creo que ninguna de la comisión de fiestas estuvo lanzando esos voladores. Desde hace tiempo ha habido cierta tendencia, ha habido un cierto interés, en este caso, en buscar culpables en el incendio, con ninguna relación, ninguna vinculación a incendios anteriores. El celo que ha habido ahora en este incendio, en buscar las causas de incendios, no se ha producido en incendios anteriores en los últimos años. La verdad que para mí es muy extraño por qué estas circunstancias se han producido de esta manera, por qué esta presión permanente desde ciertos sectores de este tiempo para que se investigara en profundidad y sobre todo sentando siempre el foco del problema en las fiestas de este barrio. Es una realidad objetiva que se ha producido, no sé por qué, pero se ha producido así. Y yo creo que comenzó con estas consecuencias en estos momentos. A partir de ahora, pues indudablemente, viene lo que decía antes, que se aporte las pruebas, que se pueda solventar la situación de unas personas humildes que su daño ha sido trabajar por su pueblo, por su barrio, disponiendo de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo personal para organizar una tita para todos los vecinos.